En Monrovia descalcé, aprendí sobre el país, armé la bicicleta con todas las alforjas y todo el peso y salí a la aventura. ¿Podré? Buenos días a todos, estamos listos. Acá nos están ayudando. 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros. No sabemos cuántos. Esto es todo agua mineral, mi casquito, más agua mineral. Y esto que ya se rompió y está medio caído. ¡Chan! Es too much. Los frenos obviamente no frenan bien con tanto peso. Pero como son las 6 y media de la mañana de un domingo no hay nadie en la calle y eso es muy bueno. Es muy difícil irse de hecho. No, 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 no. Estoy empujando la colina porque pedaleando no ve ninguna parte con todo este peso. ¿Por qué? ¿Alguien me está ayudando está corriendo conmigo? Alguien me está ayudando está corriendo conmigo. Gracias. Podría hacerlo solo. ¿Una gift para ir a San Rafael? Ok, ok. 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 Ahora vamos. Ah ok. Bye. Gracias. Ok, nos vemos. ¡Ah! 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 I promise not to do it anymore It's my first time Thank you You're still here Wow Wow Wow, you run really fast Desde Monrovia, Liberia salí camino a costa de Marfil por la ruta del Este porque quería llegar a una ciudad que se llama Mami Ahora, la ruta era subida, bajada, subida, bajada y las subidas eran muy empinadas Bueno, tuve que parar porque no está funcionando Está completamente rota, vamos a ver ¿Estás bien? ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es? Las bajadas con la bici las subidas empujándola Desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde podía parar pero después el calor, los 40 grados diarios los hacían completamente imposibles así que más de 40 kilómetros por día lo podía hacer dormía en pequeños poblados en estaciones de policía en estaciones de inmigración en estaciones de inmigración ¡Dios! 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 Dormí aquí está lleno de gente desde las 3 de la tarde hasta las 7 me fueron preguntando un montón de cosas pero me dio vergüenza firmarlo ¡Qué gracia! ¡Es una mugre! Solo pude hacer 40 kilómetros de los 360 Aparentemente los últimos kilómetros van a ser de puro barro ¡Me quiero morir! hasta ahora no sé qué le ven a la bicicleta el asfalto se acabó ¿Por qué haría? ¡Cピó! ¡Cbió! ¡Miréz Alvarez! ¡Mirézco! ¡Mirézco! La pared es llena de monedas y está disponible ¡Volverlo! ¡Volverlo! Alright, let's go to the park. I'm going to ask, I don't have much money so I need to save. You don't have money, you're just at long. I know, it's 90 kms. Before somebody can hand you, that means the bank is 2.50, your side is 3.50. Can we make it lower? We can make it up. Intenté seguir por caminos de tierra pero me pararon en un mercado y me dijeron que había unas motos esperándome más adelante para robarme. Seguí de todas formas y vino la policía a pararme a decir que no me podían dejar seguir y que me tendría que subir a un taxi y pagar. Y no estaban tratando de sacarme dinero, realmente estaban intentando ayudarme. Desculpe, es demasiado difícil. Me dijo que me estaban por robar y después traté de seguir, tres motos me siguieron para protegerme, después vino la policía y me dijo que no era seguro. Esta señora acá me ayudó a conseguir un auto. Así que vamos a Cantemple, 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 Cantemple a conseguir pasar a Costa de Marcos. Mi bicicleta está sufriendo, está medio rota. Después de Cantemple hasta la frontera habían 20 kilómetros de tierra espantosos también, con los que tardé siete horas. Bueno, vamos a hacer 20 kilómetros. Así, la mitad caminando. Y encojando por esa subida, no te la subo ni por casualidad. No, pero vas a gastar toda tu gasolina, no me sigues. No, no, no. Tú mebras rij celebrations. Oh no, no. Tengo que irse? It's hot, hey, hey. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? No, no, no. No, no, no. ¿Estás bien? Ok. Gracias. No, 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 no. 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 No, no.